A los 16 años, Sergio Sebastián Neira y Llanes recibió una noticia que le cambió la vida. Le dijeron que sufre hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad catalogada como ultra rara y que solo la padecen 9 personas en Chile. Con suerte pudo terminar el colegio y cuando entró a estudiar ingeniería en construcción, tuvo que abandonar en el primer semestre. Hoy lleva 5 años con este mal y puede morir en cualquier momento. Está manteniendo semi vivo. En cualquier momento puedo hacer una crisis hemolítica grave y ya no hay vuelta atrás. Recibe un tratamiento que no está diseñado para su padecimiento, pero que sirve muy levemente para mantenerlo apenas con vida. No puede hacer otra cosa, pues el real tratamiento cuesta cerca de 30 millones de pesos mensuales. El tratamiento con corticoides tiene un efecto, pero pequeño, en el control de la enfermedad. Yo tomando corticoides durante estos 5 años, igual presente problemas, tuve crisis, mínimo me internaban 5 veces en el año en la clínica. Lamentablemente ya los problemas con los corticoides esperábamos tenerlos mucho más adelante. Lamentablemente caímos en el porcentaje de los primeros 5 años donde el paciente ya corre riesgo vital. No hay nadie que importe ese medicamento porque nadie lo está recibiendo, nadie lo está pagando acá en Chile. En el momento de que ellos lo importen, nosotros calculamos así al ojo que pueden ser entre 30 y 35 millones debido al costo que tiene y sumando todos los impuestos que tendría que pagar para entrar acá, más lo que tiene que ganar la persona que los importa y lo que tiene que pagar Elizabeth. Confiesa antes de la entrevista que nunca ha sido su intención que le tengan lástima o que la gente por pena lo ayude. Pero luego de 5 años se dio cuenta que la única forma de no morir es recurrir a los medios, pues asegura que la ISAPRE los sentenció a muerte. Ellos saben que sin el tratamiento que yo necesito, que es el Soliris, me voy a morir. Porque ya el tratamiento paliativo no está haciendo el efecto que hacía antes, que era mantenerme estable. Ellos no quieren pagar el tratamiento y prefieren que yo muera antes de gastar 30 millones de pesos mensuales. Pese a todo, Sergio literalmente se ríe de la posibilidad de morir, pues asegura que recurrir al masoquismo para él no es una opción. Es que no sirve de nada darle vuelta al tema porque sería ser masoquista. Y hay que siempre ver el lado positivo de las cosas. Así que prefiero tirarlo a la talla porque hay más gente alrededor de uno que también se preocupa. Y en realidad generar un ambiente de preocupación entre todos sería enfermarnos más todos. Y conmigo es suficiente. Me quitaría importancia. Así que mejor tirarlo a la talla, sí. Más alegre. La ISAPRE argumentó que no puede cubrir el medicamento pues no ha sido registrado por el Instituto de Salud Pública. Mientras que el ISP asegura que nadie ha solicitado el registro, siendo que es un trámite sencillo. Sergio solo espera que todo funcione y que pueda recibir el medicamento Soliris lo antes posible. Pero una vez que esto ocurra quiere además preocuparse de quienes viven algo parecido a él. Que lo tienen que solicitar un laboratorio, el importador, porque hay alguien que tiene que responsabilizarse en verdad frente a la autoridad sanitaria de que va a hacer todos los controles y toda la cadena de distribución va a controlar la de los medicamentos. Por consecuencia de todo, de toda esta masa que se ha formado de acuerdo al tema que debería haber sido prioridad nacional hace mucho tiempo, es que el ISP o el FONASA tenga un registro, el Estado chileno tenga un registro de todos los medicamentos a nivel mundial. O sea que no haya ningún medicamento que se ocupe a nivel mundial que no esté registrado. Después de que estén registrados, se cree un fondo de medicamentos a nivel nacional, que es lo que quería Ricardo Soto, que todos sabemos que tiene cuenta con los recursos necesarios. Es la historia de la discusión entre una ISAPRE y lo que pueda decir el Instituto de Salud Pública, en que nadie logra ponerse de acuerdo en el hecho de si se va a ingresar el registro del medicamento o no y cuándo. A un costado de esta pelea de gigantes, un joven de 22 años simplemente lucha contra la muerte.